Bueno, algunos temas como, por ejemplo, principalmente el tema de los jornales solidarios, que hay una duda en el tema de la extensión. No se ha definido todavía. No se ha definido porque a nivel nacional están esperando un poco de la respuesta y lo que va a ser también el proyecto de la ley. Y básicamente, ¿cuál es la idea para Florida? Porque Florida, a diferencia de los demás departamentos, duplicó el tema de los jornales y saber qué óptica tiene la Intendencia sobre ese tema. Y, por otra parte, planteos que nos llegan de vecinos de las localidades sobre determinadas cuestiones que nos parecían importantes traerlas a discusión. Y básicamente eso. Por ejemplo, algunos vecinos del Este reclaman, por ejemplo, a Fray Marcos una línea más frecuente que la Intendencia pueda evaluar ese tema. Más bien la zona del Este también es un poco la que está en debe con ese tema. Un poco también una hora previa que hemos presentado sobre una pista de motos que hay por la picada Martínez. También un poco el tema de las viviendas del 25 de agosto. El tema de la escrituración que falta. El problema que hay entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia, si se dio la donación o no. Pero principalmente el tema de la extensión de los jornales solidarios, que entendemos que es muy importante. En base, yo particularmente, que pertenezco a la Comisión de Seguimiento, los tres partidos venimos trabajando, los tres partidos entendemos que debería seguir porque antes de la pandemia y también por la pandemia, hay mucho desempleo en Florida. Estos 800 beneficiarios han hecho que llegue algún peso más a la casa. Pero se va a buscar la vuelta porque los tres partidos tenemos voluntad. Esto es algo de los tres partidos, no ni siquiera solamente de la Intendencia. Y es necesario que los tres estamos de acuerdo. En la mayoría de los temas hemos estado de acuerdo los tres partidos. Y creo que esto va en este sentido.